¡Hola! Soy yo Crisipolita y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy, como ya pudieron observar en el título, les traigo un nuevo videíto de probando mascarilla facial casera. Sí, el día de hoy a pedido de uno de nuestros suscriptores voy a usar una mascarilla facial casera con avena. Y bueno, esta mascarilla me la sugirió Short Naked Alpaca, algo así que aquí voy a ir dejando, aquí o aquí, en algún lado voy a ir dejando el comentario con las indicaciones de esta mascarilla, sí, que me la sugirió hace muchos meses. Y yo de floja, sí, para ser sincera, de floja no la hice antes, sí, así que bueno, no quería terminar el año sin haber hecho esta mascarilla, así que hoy es la ocasión. Bueno, vamos a mostrarles los ingredientes que vamos a utilizar para esta mascarilla. Vamos a utilizar avena, vamos a utilizar limón, la mitad para ser exactos, y vamos a utilizar agua caliente. Así que vamos a empezar la preparación de la mascarilla porque se tiene que preparar, dejarla reposar para que se enfríe y después se le coloca el limón. Así que vamos a comenzar la preparación de esta mascarilla. Lo primero, vamos a colocar dos cucharadas soperas de avena, es un poquito y yo creo que con eso está excelente. Y vamos a colocar agua caliente y vamos a dejar reposar por unos diez minutitos hasta que se enfríe. Espero no haberme excedido con el agua, espero. Así que vamos a ver qué tal nos va con esta mascarilla. Mientras tanto, vamos a limpiarnos la cara, me la voy a lavar, pero primero voy a sacar este maquillaje que tengo puesto. Así que vamos a sacarnos el maquillaje para después lavarnos la cara. Algunos centímetros más tarde. Ya pasaron diez minutos y así está la avena. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocarle la mitad de limón. Para esta ocasión vamos a utilizar este cepillito. Vamos a ver cómo nos resulta. Tiene cepillito acá también y esta paleta. Quizá me quedó muy ahogado, pero vamos a ver cómo nos resulta. Y vamos a pasar a colocarnos la mascarilla. A ver qué tal. Yo me coloqué la mascarilla, estoy un poco tieso, manché un poco. No sé si lo estoy haciendo bien, pero vamos a esperar diez minutitos y vamos a limpiarnos la cara después. Nos vemos en diez minutos. Me falló la grabación. Me acabo de dar cuenta, pero miren. Con una toalla tibia me estoy sacando la avena de la cara. Siento incómoda. Pero sí, vamos a ver cómo nos va. Listo, ya me saqué por completo la avena. Es un poco incómoda usarla, pero es rica, es fresquita. Yo creo que el toque de limón le da como la frescura. No sé si la habré preparado bien, porque igual me costó un poco cuando me la coloqué. Se me caía, me dejé la polera toda sucia. Pero en sí la mascarilla es rica, es rica. Tengo que aprender a usarla mejor. Yo creo que quizá me excedí con el agua. Sí, quizá ahí fue mi error, quedó muy ahogada. Pero sí, se siente rica. Se siente rica, fresquita, pero eso sí, me manché toda. Pero sí, está rica para usarla. Y sí, yo creo que eso fue lo que me pasó. Yo creo que me excedí un poco con el tema del agua. Pero en lo demás, todo rico. En caso de que haya cometido un error o cualquier cosa, sugerencia o cualquier cosa, por favor, aquí en los comentarios me van dejando sus sugerencias y acotaciones. Para ver si cometí algún error. Yo creo que sí. Pero para que ustedes me corrijan. Así que Chorn Naked Alpaca. Sí, creo que está bien dicho. Muchas gracias por tu sugerencia. Perdón la demora. Y si tienen más sugerencias de mascarillas caseras para hacer en la casa, con ingredientes que comúnmente podemos tener. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Todos son bienvenidos. Y así vamos a ir experimentando con nuevas recetas para el próximo año. Sí, vamos a ver qué tipo de mascarillas se nos vienen en el 2022. Así que eso. Espero que les haya gustado este videíto. Y si es así, no olvides dejar tu like. Suscribirte es totalmente gratis. Dejar tu comentario con sugerencias o cualquier cosita. Y también no olviden seguirme en mis redes sociales. Sí. Me falló la grabación cuando me iba a sacar la mascarilla. No grabé esa parte. Me di cuenta cuando ya casi me la había sacada. Así que por eso no mostré todo el proceso. Pero bueno, son cosas que pasan. Así que eso. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado este videíto. Se despide Cris y Bolita. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós. ¡Suscríbete!